Genoveva Casanova lanza un fuerte comunicado público tras las fotos con Federico de Dinamarca. Justo ayer los medios estallaban por las fotos que se publicaron de Genoveva Casanova, 47 años, paseando por las calles de Madrid al lado de Federico de Dinamarca, 55 años. Las imágenes fueron en primer lugar tomadas por la revista Lecturas y comentadas por programas de televisión como Tarde a R de Telecinco. Ahora se están convirtiendo en el tema más comentado de la semana. Genoveva Casanova no está contenta con el hecho de que se hable de una supuesta relación entre ella y Federico de Dinamarca. Es ella misma fue la primera en proclamarse sobre todo este asunto. Durante las últimas horas trabajó con su equipo legal para emitir un comunicado que se lanzó en las horas de la madrugada. La que fuera mujer de Cayetano Martínez de Irujo publicó a eso de las 3 de la mañana un texto tajante que fue distribuido por correo electrónico y a través de las redes sociales en donde dejaba clara su postura. Inmediatamente después de que se enteró de estas publicaciones, ella misma desmintió que hubiera algo más con el heredero danés y recalcó, «Somos amigos y las fotos no demuestran nada». Genoveva Casanova no puede permitir lo que se dice de Federico de Dinamarca. El comunicado emitido por Genoveva Casanova se hizo en conjunto con el equipo de abogados Ramírez y Crespo. Las órdenes sobre la publicación son claras. Por medio del presente escrito les instamos formalmente a que anulen, rectifiquen y, o desmientan el artículo de 8 páginas con portada del 8 de noviembre de 2023 y cualquier afirmación o insinuación difundida en la que se manifieste la afirmación e insinuación de una relación sentimental con S.A.R. El Príncipe Federico de Dinamarca.